La visita del ministro Zach Goldsmith a Costa Rica es una visita muy importante que refleja lo que el Reino Unido ve en Costa Rica, un líder en temas de naturaleza, un líder en materia climática. Lo que él ha querido es conocer de primera mano qué es lo que el país está haciendo para hacer que la naturaleza sea parte de nuestro modelo de desarrollo. ¿Qué significan las áreas protegidas? Tuvimos la oportunidad de ir a Osa, hacer un recorrido, ver lo que está pasando en uno de los parques emblemáticos, Corcovado, visitar el entorno, ir a las comunidades indígenas, entender también el rol de las comunidades indígenas y cómo se pueden beneficiar cuando hacemos protección de la naturaleza y cuáles son necesidades críticas que debemos abordar. Igualmente, ¿qué estamos haciendo con el pago por servicios ambientales? Hoy, ¿cómo estamos beneficiando a cientos de familias? Tuvimos la oportunidad de ver dos modelos interesantes, uno cerca del Valle Central y otro en Sarapiquí, pequeñas unidades de tres hectáreas, en algunos casos o de diez hectáreas en otro. Pero lo importante que está haciendo la movilización de estos recursos para que estas familias puedan seguir implementando estrategias para diversificar sus ingresos, adoptar prácticas productivas más sostenibles, es un trabajo conjunto del MAC y el MINAE que también pudimos mostrarlo en campo y que está siendo muy interesante. En el contexto global, el interés de seguir pensando en qué va a pasar con el 30x30, esa estrategia global y cómo vamos a movilizar más recursos para que los países puedan implementar esta meta. Estamos haciendo una serie de análisis de cómo movilizar más filantropía, más recursos privados, pero también cuál es el compromiso de varios de los donantes y el Reino Unido es uno de los donantes estratégicos. La gira muy productiva desde ese contexto global genérico a también apoyos específicos y, por supuesto, un interés de parte de él muy claro en el corredor marino este tropical. Nos ha hecho un reconocimiento por ser líderes también y por la reciente ampliación de lo que se hizo en la Isla del Coco, porque sigue mostrando que Costa Rica es un líder en materia ambiental. ¡Gracias!